Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante, cuando quieras caminar No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante, cuando quieras caminar No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Y mi camino por seguir Si ya anduve solo demasiado Quiero vivir a tu lado, quiero vivir a tu lado Quiero vivir a tu lado, lo que quede por vivir Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante, cuando quieras caminar No me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante Si te tengo por delante, cuando quieras caminar Y cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar, andando por andar Por un camino sin final Lo importante no es llegar Lo importante es el camino Yo no, yo no busco la verdad Solo sé que hay un destino Y eso que llevas en tu corazón Y eso que llevas ahí Y eso que llevas en tu corazón Quizás también te hará reír Lo importante es amar Lo importante es amar Tan inmenso es el abismo Lo importante es desear Y no ser un muerto vivo Cabalgué en tu corazón Cabalgué solo en la oscuridad De las clinas de un caballo malo Te di amor hasta el fondo del mar Y lloré en tu corazón Y lloré entre las flores de mayo Y lloré entre las flores de mayo La razón El tsunami llegó hasta aquí Y lloré entre las flores de mayo 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 El tsunami llegó hasta aquí Lo vi de mí Todo se movió, y es mejor quedarse quieto Pronto saldrá el sol, y algún daño repondremos Cierto como soy, me quedo aquí La tinta no secó, ni en palabras dije muchas cosas Pero en mi corazón, todavía queda tanto por decir Tanto por decir, tanto por decir No me voy, me quedo aquí Y si no, no aprendimos la lección No aprendimos la lección